en el vídeo de hoy les voy a estar explicando cómo hacer carta pesta porque es una técnica que vamos a estar usando en futuras manualidades y que también se puede aplicar para la pantalla de máster que les enseñé la vez pasada hacer carta pesta es un proceso muy sencillo que lo que va a hacer es que cualquier tipo de cartón que ustedes estén usando vas a estar mucho más reforzado y más duro también sirve para asegurar uniones mejor que lo que podría ser una cinta escocho cinta de papel lo que vamos a estar usando es papel de diario cortado en pedacitos así nomás con la mano no con tijera cola escolar esta es de un cuarto no necesitan que sea tanto esto va a depender de la cantidad de carta pesta que vayan a usar y un poquito de agua también idealmente un pincel o si no lo puede pueden usar los dedos es un enchastre pero es más divertido bien vamos a comenzar si ustedes veían art attack de chicos significa que tienen más o menos mi edad si no saben lo que es art attack son muy chicos en arte attack te explicaban que la mezcla ideal es dos partes de plasticola o cola vinílica o cualquier otra marca las ticolas y no nos están pagando este vídeo no está siendo esponsoreado por plasticola dos partes de cola escolar por una parte de agua yo esto siempre lo he calculado a ojo porque así soy yo pero vamos a intentar ser un poquito más ordenados esta vez yo puse un fondito de cola porque no voy a necesitar tanta y vamos a ponerle un para unas dos tres cucharaditas de agua voy a revolver todo esto veo cómo queda y si me pase con el agua le pongo más plasticola esto sigue sencillo lo ideal es que siga teniendo consistencia de plasticola y que no esté muy aguada si está muy aguada no va a ser adherente se rebaja más que nada para que rinda un poco más y no quede un pegote el procedimiento es bastante sencillo primero agarran un poco de cola con el pincel lo ponen en la superficie del cartón en los lados después un pedacito y lo empujan bien más que nada para que no queden burbujas de aire porque si quedan burbujitas de aire van a quedar arrugas y se van a notar después este papel incluso está arrugado pero a medida que lo van pegando como está líquido esto está húmedo se va a ir ablandando se le van a ir las arrugas y ya está básicamente esto es todo ahora lo que hay que hacer es repetir este procedimiento en toda la superficie por qué les dije antes que es importante que el papel se corte así no más porque cuando vos cortas papel de diario queda los bordes quedan irregulares quedan más finitos entonces se va a unir mejor si vos lo cortas con tijera el borde a ser más recto no se impregna también se va a notar en la superficie y no es malo no te va a perjudicar tanto pero funciona mejor todo esto si lo haces con cortado a mano aparte es mucho más rápido y lo podés hacer de una forma del tamaño que vos quieras lo vas haciendo a ojo y listo recomiendo papel de diario porque es finito es muy maleable y es barato un buen lugar donde conseguir papel de diario gratis se van a un bar o una panadería que sirvan café o algo por el estilo cualquier lugar donde haya diario gratis para que la gente lea y piden diarios viejos eso es lo que hago yo siempre o se guardan los papeles de diario con lo que comprar un huevo por ejemplo ¿se puede usar otro tipo de papel? sí, se puede usar papel de revista se puede usar también servilletas de papel y papel higiénico pero tienen sus pequeñas desventajas tengo acá un poco de papel higiénico y unas servilletas de papel el principal problema de estas dos cosas es que no importa la marca tiene cierta textura y esa textura que tiene se va a notar cuando lo pegue aparte estos papeles son absorbentes fueron creados para absorber líquidos así que cuando ustedes lo pongan va a agarrar todo el agua y se va a empezar a arrugar mucho más fácil voy a mostrarles cómo es que queda para algunos casos queda copado o sea, dependiendo qué es lo que quieran hacer si quieren darle un efecto o una especie de terminación va a quedar genial pero este otro problema si el papel es muy finito se empieza a romper y si se empieza a romper van a tener que darle muchas más capas para darle una segunda capa tienen que esperar que esto se seque cuando se secó bien vuelven a repetir el proceso por arriba como ven este papel higiénico acá tiene todas estas arrugas estas arrugas no se le van a ir por más que lo aprieten con cuidado es más probable que terminen rompiendo el papel de lo finito que es a que le puedan sacar todas estas arrugas las arrugas simplemente son estéticas no hacen al acabado del producto no hace que sea menos resistente van a tener que darle más capas a diferencia del papel de diario con el papel de diario tal vez con una o dos capas de cartapesta si se emocionan y quieren sirve con el papel de servilleta o con el papel higiénico van a necesitar unas cuantas más qué pasa si ustedes tienen por ejemplo un círculo porque si yo al círculo le pego esto quedan los bordecitos afuera y queda feo es una solución muy sencilla la verdad simplemente cortan parepeles mucho mucho más finitos entonces si tienen que hacerle esto a un círculo o un óvalo puede ser un óvalo tranquilamente o una forma de corazón cualquier cosa que no sea una línea recta básicamente ponen un cachito y va a quedar medio en diagonal es que no lo puedo mostrar los dos al mismo tiempo pero créanme el papel viene para acá y para el otro lado viene en diagonal porque está siguiendo la más o menos curvatura que tiene el cartón es un poco más lento hacer esto porque necesitan ir cubriendo pedacito por pedacito a diferencia de un cuadrado o un rectángulo que le pueden mandar un cacho grande de papel y no pasa nada entonces así con un círculo van a estar un largo tiempo pero se hace entre todo no es tan simplemente es tener un poquito más de paciencia vamos cubriendo todo el círculo no voy a cubrir todo el círculo es solamente a modo de ejemplo digamos que quieren hacer una cajita y en vez de tener una cajita tienen pedazos de cartón suelto lo que yo voy a hacer es con esto con estos cartoncitos y tres pedacitos de cinta vamos a unirlos más o menos se me pegaron los dedos así y así y acá arriba también por qué no si ustedes tienen que hacer algo de este estilo empiecen siempre por las uniones va a ser mucho más fácil para ustedes porque a medida que se va secando el papel esto ya queda más unido y más fuerte y después pueden seguir con todo el resto si hay acá yo estoy usando la cinta de papel que es porosita entonces la plasticola agarra bien si ustedes están usando cinta scotch que es más plástica van a tener que darle tal vez un par de capas más y asegurarse de cubrir bien toda la superficie de la cinta para que no se despegue porque la plasticola no se pega a la cinta no se pega el plástico lo que se va a estar pegando es absolutamente todo lo demás a todo el cartón sí si le ponen suficiente carta pesta eventualmente se va a pegar y se va a adherir pero para este tipo de trabajos de nuevo empiecen siempre por las esquinas y muchos refuerzos donde hay una unión que tengan que hacer denle varias capas para asegurarse que no se vayan a despegar en el futuro lo mismo si lo van a hacer del lado de adentro que es difícil que es pintar sin mirar no veo bien en las uniones y una vez que se seca le dan de nuevo y así van siguiendo con todas las uniones esa es la mejor forma para poder trabajar con este tipo de estructuras estas técnicas las vamos a estar usando en los vídeos que se vienen de la torre de dados y son dos vídeos para torre de dados ojo también voy a enseñarle a hacer cómo hacer una caja para guardar los dados todo con cartón y madera porque no si tiene madera es madera pero cartón es la que va si ustedes quieren hacer la pantalla de master con este tipo de técnicas se puede pero dos puntos la pantalla de master si recuerdan eran varios cartones que estaban unidos con una cinta en el medio para darle flexibilidad la carta pesta no es flexible si ustedes cubren los cuatro cartones con papel de diario biplasticola van a quedar duros van a quedar como una tabla no lo van a poder doblar sin quebrarlo pero pueden estar usando un cartón de una caja que sacaron de un supermercado y le viene bien pero si quieren hacerlo entonces las uniones del medio en las que yo usé bisagras en la de madera y cinta de papel en la de cartón les conviene hacerlas con tela pueden hacer las uniones le pegan el pedazo de tela acá no le ponen plasticola en el medio le ponen plasticola en un lado y en el otro lo cubren con papel pero que en el centro quede solamente la tela y que sea flexible pueden usar cualquier tipo de tela que sea blanda más que nada o sea si quieren ponerle un pedazo de jean se puede pero pegar un pedazo de jean a un pedazo de cartón va a ser difícil van a tener que hacerlo con abrochador si quieren hacerlo así se puede comprar una un rollo de gasa como viene uno que viene con yeso esos no les sirven el que tiene yeso es si se quebran un brazo o algo así les conviene un rollito de gasa que no tenga nada más que eso y van cubriendo toda la unión de adentro y de afuera la semana que viene les voy a estar mostrando las aplicaciones de esto vamos a hacer una torre de dados juntos así que vayan juntando cartones y papel de diarios nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!